Hola amigos, de nuevo vamos a jugar en American Truck, ahora traigo un autobuff de Faisa y vamos a escuchar música de Rechi Vargas aquí en la sierra de Sonora. Estamos en un punto entre Carribechi y Moctezuma y vamos a ir, ya lo he puesto con Moctezuma, bueno en primera instancia vamos a ir y luego marcamos hacia arriba, hacia Nakosari, etc. Bueno, continuamos, mientras vamos a ver este mirador. De la buena suerte, este soy yo, este amigo su placer es dinero y mujer es por siempre y Dios, ya le hago mal a nadie, no hay para qué, tengo como una fortuna que no fallo ni una y así seguiré. Se ve increíblemente el río que surca debajo de él. El autobús, por ahí viene uno a un ladito, es un Tufesa, de la línea Tufesa, que corre desde Guadalajara hasta Tijuana. No sé si corre ni en su hogar, pero no, sigamos. Quiero saber la ternura de acero y me parece que está un poquito más alta la música. Vamos a bajarla un poco. Ahí está. Vamos a llevarnos el camión con la cámara externa. El amor de las mujeres es como el de la laqueran. Cuando ven al hombre pobre, no más pican y se van. Ahí está. El amor de las mujeres es como el de la laqueran. ¡Voyan, eh! ¡Voyan! Este disco, bueno, este concierto, fue con la sinfónica de Querétaro. El amor de los hombres pobre es como el del gallo enano. El querer y no alcanzar será paso a todo el año. ¡Voyan, eh! ¡Voyan, eh! ¡Voyan, eh! El amor de los hombres pobre es como el del gallo enano. La vaquilla tuvo cuates el día primero del mes. Uno le mamá al derecho y otro le mamá al revés. ¡Ahí, verás! ¿Qué dice ahí? Dice puente, los faroles. A ver, vamos a ver el puente. ¿Se ve bien? ¡Ah, ya le puse un brazón por andar viendo el puente y los alrededores! ¡Ah, no se le debe de quitar con polis! Mientras vamos a observar la sierra. ¡Ah, ya le puse un brazón por andar! ¡Ah, ya le puse un brazón por andar! Camino de la montaña, muy cerca de la cañada. Ya no hay jilgueros, cantores, no hay flores, fríos, no hay nada. Y en esa casita triste, pabino del Monteverde, se oye el canto por las noches, que la distancia se pierde. Hace rato que no tenía la música, me la estaba jugando sin grabar, no tenía abierto también el YouTube, y obviamente tampoco la aplicación para grabar, solo tenía la aplicación del juego, y se estaba comportando mejor, ahorita estoy viendo que a veces se jalonea, y se ve raro, entonces estoy pensando que me absorbe recursos el YouTube, o hasta la grabadora, voy a tener que ponerle otros 8 en RAM para tener unos 16, para que soporte un poco más las aplicaciones, sobre todo las pesadas. Ahí viene un coleguita, ¿de qué línea? Tu Fesa, también. No sé, ignoro el color, ¿por qué tienes ese color? Y este otro, el amarillo con café, el otro es como un color verde-agua. No sé, ignoro el color verde-agua, no sé, ignoro el color verde-agua, no sé, ignoro el color verde-agua. No sé, ignoro el color verde-agua, no sé, ignoro el color verde-agua, no sé, ignoro el color verde-agua. No sé, ignoro el color verde-agua, no sé, ignoro el color verde-agua, no sé, ignoro el color verde-agua. No he pasado por rocas tiradas en la carretera para ver si se siente en la vibración del volante, a ver si encontramos algunas. Sí, ignoro el color verde-agua. No sé, ignoro el color verde-agua, no sé, ignoro el color verde-agua. Ahí está el valle, ahí está la carretera Macoveana, me detengo un poquito para que la que cayó en silencio, ahí está, ahí vamos a ir. A ver si es que no se ve ahí arriba, ahí arriba va la carretera. La voz, la voz, la voz. Está tan suave la dirección ahorita que en el volante que tengo, por los agruces que le hice, que con una mano te la llevas, con la otra estoy agarrando el mouse para que vean los diferentes ángulos. Esta vuelta está buena. ¡Gracias! A ver qué dice ahí, qué dice ahí. Desnula la velocidad. En tronca 500 metros. Vaca de Watshoy. Vaca de Watshoy. Ya viene atrás y alcanza a escuchar y ahí viene otro coleguita que te ofrece. Obviamente no hay paso para allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay un local donde venden boletos, en el que llegan los altos luces. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es la entrada muy impresa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver pasaje en este Tufesa. Aquí no hay paso por allá. Y yo creo que va a ser aquí en Lagas. Porque ahí adelante no sé qué haya. No sé dónde está la parte principal de aquí del Montezuma. Si sea por allá. A ver, vamos. Vamos. Vamos como rumbo aprieta. Y ya chocaron, ¿ok? y el trailer en la camioneta bienvenidos a antes o posuda ah miren no sabía a ver que hay aquí si es el pueblo o no creo que vamos a llegar aquí a descargar el pasaje aquí para que tengan 15 minutos para descansar y tomar algo de alimento aquí en el restaurante la joya mientras señalamos en el mapa a donde vamos a ir ahora igual con la cámara externa nos vamos a ir hasta a Sanacosari que o yo inclusive por acá a ver que hay en estas minas te voy a señalar que vayamos hasta acá pues continuamos ya bajó el pasaje y ya nos vamos no me beses en la frente no me beses en la frente sabes que te voy a llorar y tu beso sabe a culpa de mi la miras me aviamos hasta acá ¿Por qué no me emocionan? Y te sientes cada día más pequeña Y esquivo sin mi mirada De tu vida Tómame O déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Mientras escuchamos la música tan linda Del mejor mariachi del mundo Si el mejor que yo Pobre entonces Yo voy a ganar Oh marinero Oh marinero Y si este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no te suman? Oh marinero Con su obrero de alas Si hay un clavel en la solapa Con don Juan Se hizo a la mar Con la tierra Su espalda Se aventura Su mirada Su guitarra Vamos a ver Si le pusieran el nombre correcto, tendría que cobrarles la empresa, y es lo que no quieren estos chicos, me acuerdo. Ojalá, vamos a tener que dar la vuelta porque... ¿Dónde va este camino? ¿Una parte? Se ve que va para allá, pero... A ver, nos metemos, a ver qué onda, a ver. Está medio feo, ¿no? Pero bueno. No sale a ningún lado y nada más me metía luego ahí. Creo que me metía luego ahí. Ahora para salir va a ser luego ahí, ¿no? Tenemos atención para la... para la reverseada, ¿no? A ver... Y más, ¿no? Y en reversa, vámonos... Bueno, un poco desangoluteo para el pasaje, ¿no? No pasa nada. Es para que conozcan aquí, la ciudad de Montezuma. Tomás... Como una promesa, eres tú... Eres tú... Como una mañana de verano... Como una sonrisa, eres tú... Eres tú... No dime a nadie que se viera que me creía. Eres tú... Mantita banquita. Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Como mi horizonte eres tú, eres tú Así yo, eres tú, eres tú Deja a su mirar el miedo Y es de Pemex Una pulsada de 74.30 Eres tú, como el fuego de mi hoguera Eres tú, el río de la Eres tú, eres tú Y es de Pemex Y es de Pemex Estoy pensando que sí Que las aplicaciones me están quitando Este, velocidad al juego ¿Qué pasó con el cariño nos quería regresar? ¿Ya no se animó? Ahí va, ahí va, y curva también Ese no le hace Ese está muy bueno, ¿eh? Este popurrí que sigue Popurrí, eh, Rubén Fuentes Gran compositor Integrante del Vargas En algún tiempo En los años sesentas Y después Arreglista del mariachi Compositor Grandioso Aún vive el señor Otro mirador Otro mirador, vamos a ver Dice que descubrir Intermitentes Para pararnos Aquí de aquí En mi lecho Que me apretaba En tu techo Y que tu ola Me besaba Anoche Soñé contigo Cierra el motor Cierra el riquita Ese hermoso blanco Se ve grandioso esto Entre bromas y risas Viene luciendo Y a todo Lo cumple con su hermoso Hay las torres de alta tensión Los cables Vámonos Vámonos Viene nadie No viene nadie Ay, se me fue el volantito Hasta allá Órale, güey Ah, no ¿Qué pasa que me está pasando? ¿Me distrajeron? ¿Qué será eso blanco del río? ¿Qué será eso blanco del río? ¿Qué será eso blanco del río? ¿Qué bien les quedó blanco del río? ¿Qué bien les quedó un off? Ah, a Glem Y a Raúl Del equipo de Team Reform ¿Qué bien les quedó blanco del río? ¿Qué bien les quedó blanco del río? ¿Qué bien les quedó blanco del río? ¿Te bien les quedó blanco del río? ¿Qué bien les quedó blanco del río? No, no puede ser, una llamada me está marcando de, del trabajo, ya me desconecté señores, y ahorita no estoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver qué tal está la mina. 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 Porque de este lado creo que no había ningún lugar para descansar. No hay ningún lugar para descansar, no hay ningún lugar para descansar. Es que sirven para sacar la piedra de las minas. No hay ningún lugar para descansar. Ya se termina. No hay ningún lugar para descansar. No hay ningún lugar para descansar. Allá arriba creo que no hay nada. Vamos a ver si hay donde dormir. No hay ningún lugar para descansar. No hay ningún lugar para descansar. Acá es acá. Hasta acá miren. Vámonos ahí. No hay ningún lugar para descansar. 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 Otra mina. Ya se llama esta? Ahí dice... Concentradora, presa, jales... pues vamos para acá porque no hay pasos de frente ¿por qué no se ha ido? Mientras veamos el panorama aquí de la mina un nuevo mirador descubrimos ¿a dónde papá? ah, no se puede pasar de aquel lado ¡punchy mosca! ah, el mirador está allá luego lo volteamos a ver regresamos primero que primero desea descansar es por aquí es aquí ahí está, es aquí y ahí se toma un descanso son las 5 de la mañana bueno, aquí vamos a dejar la transmisión la grabación, perdón gracias por ver el video bye la grabación